Bien, ya estamos de regreso y vamos a ir al tiro, al contacto con el diputado Gabriel Boric por esta tremenda e importante votación que se produce hoy en la Cámara. Diputado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, mi nombre, Mauricio. ¿Qué tal, diputado? Magallanes. Un abrazo. Ah, muy bien. Diputado, a ver, lo primero que quiero preguntarle, porque acaba de hablar el ministro del Interior y hace un llamado a todos los sectores políticos a que se pronuncien respecto de los hechos de violencia ocurridos anoche. Se ha hecho todo un catastro ya de parte de carabineros, no solo saqueos, estamos hablando de quemas, por ejemplo, de una automotora, también ataques a cuarteles policiales. ¿Cómo evalúa usted los hechos de anoche y cuál es su postura al respecto? No estoy al tanto de lo que sucedió específicamente anoche, no he visto todavía, pero evidentemente nadie quiere que haya una situación de violencia en nuestro país. En eso yo creo que nadie tiene dudas en Chile. ¿Todo tranquilo en Magallanes, diputado? En Magallanes tranquilo, sí. Hubo cacerolazos, por supuesto, pero no hubo actos de violencia. Diputado, y entrando entonces a lo que viene hoy día, ¿cuál es su pronóstico? ¿Se despacha la reforma? Es incierto. Yo estoy seguro que todos los votos de oposición que estuvieron por el proyecto de retiro y creación del Fondo Colectivo van a estar nuevamente, que son 82, y se necesitan 11 votos más. Sabemos que el diputado Moreira, al parecer, entiendo que no votaría, por lo tanto el gobierno necesita... Decía que iba a estar telemáticamente, lo último que dijo, a pesar de los exámenes que se estaban haciendo allí. Bueno, ojalá que esté bien de salud, eso es siempre la prioridad, pero que bueno, me alegro de eso porque no se preste para ningún malentendido. Y yo espero que estén los votos. Yo creo que ojalá todos los parlamentarios entiendan de que esto no se trata ya solo del 10%. Acá estamos hablando de... Ojalá se hayan aprendido las lecciones del 18 de octubre también. En el sentido de... Y esto no es una amenaza, sino es entender de que la política es mucho más compleja que un Excel. La política tiene que ver con la cohesión social, la política tiene que ver con las percepciones de la ciudadanía respecto de sus representantes. La política tiene que ver con la necesidad inmediata que tienen miles de ciudadanos chilenos que están acogotados de deudas y de angustia en este momento y que ven en esta posibilidad, en este proyecto de ley, una alternativa. Una alternativa que una vez se concrete, si es que se concreta, van a ponerla sobre la mesa y elegirán. Los chilenos no son tontos. Los chilenos no son tontos y van a poder decidir bien. Démosle esa oportunidad. Sí, diputado Gabriel Boric, antes de ir a los detalles del plan ofrecido ayer por el gobierno, como una forma también de desactivar lo que va a pasar hoy día en la Cámara, se necesitan, entendemos, para que nos explique bien, bajar tres votos de los trece diputados oficialistas para que este proyecto se caiga, ¿no? Exactamente. Se necesitan noventa y tres votos para que se apruebe. Es una ley de tres quintos de los diputados en ejercicio, no presentes. Correcto. En ejercicio. Por lo tanto, se requieren noventa y tres votos hoy día. Claro. Lo que pasa es que yo estoy aquí viendo lo que trae la tercera respecto de los diputados de Renovación Nacional que mantienen su voto, que son cuatro. Luego hay cuatro, o sea, hay un diputado independiente de Renovación Nacional, otro Renovación Nacional, otro UDI y otro UDI. La diputada Virginia Troncoso, que no contestaron simplemente la llamada, por lo tanto no se sabe lo que va a pasar ahí. La diputada Erika Olivera ha dicho que prefiere no adelantar su votación y el diputado Cristian Moreira estaría en esta situación. Yo entiendo que nadie ha dicho que se da vuelta. Ya, pero es que por eso le pregunto. O sea, estos diputados, porque hay una opinión que escuchábamos de la diputada de Renovación Nacional, Araceli Leuquén, que ella decía que no parecía consecuente haber votado la semana pasada por un proyecto de ley de estas envergaduras y por este proyecto, es decir, por este plan presentado por el gobierno ayer, bajar, ¿no es cierto?, la postura. Es decir, había que mantener consistencia entre lo que pasó la semana pasada y lo que pasó esta semana. ¿Usted teme, diputado Gabriel Boric, que con la propuesta de ayer del gobierno efectivamente pueda cambiar la postura de estos diputados? Y en definitiva el proyecto, por supuesto, se cae. O sea, no solo con lo que anunció ayer el gobierno, que a todas luces es insuficiente para el momento que estamos viviendo en Chile y llega muy tarde. Llega muy tarde y tiene letras chicas. Y eso yo creo que quedó muy en evidencia ayer. Sino también el lobby empresarial que se ha desatado toda la... Que es parte del debate público, ¿eh? Yo no me parece que la ortodoxia empresarial cuando empieza con estas críticas tan, bueno, desconectadas de la clase media chilena empresarial y económica, la verdad es parte del debate. Cada uno tiene derecho a expresar su opinión. Pero yo temo de que hayan diputados que les importe demasiado la... O que estén más pendientes de quedar mal ante sus pares de clase que de representar al pueblo que juran representar en el Congreso. Entonces, habrá que ver. Yo espero que, como te decía antes, se entienda de que esto no es una discusión exclusivamente técnica. Tiene, por cierto, componentes técnicos muy importantes. Por eso nosotros hemos propuesto el fondo colectivo. El fondo colectivo es una parte importante de este proyecto. Y el retiro es una alternativa para los chilenos y chilenas que hoy día están en una situación tremendamente angustiante. Yo quiero insistir que los chilenos no son tontos. Van a saber decidir bien ante las alternativas que tengan sobre la mesa. Démosle alternativas para elegir. ¿Usted lo está planteando como alternativa? Porque los dos proyectos, ninguno de los dos que yo sepa, contempla como condicionante que lo otro no funcione. Porque teóricamente se va a hacer esta reforma y si sale aprobada va a salir. Y el gobierno, salvo que retire su anuncio y se desdiga de lo anunciado, va a correr ese proyecto y ninguna parte del anuncio del gobierno dice que esto está sujeto a que no se retire los fondos de pensiones. O sea, ¿podrían funcionar las dos cosas? Sí, las dos cosas. Y por eso yo estoy diciendo que la gente, la gente en el momento de tomar... Porque el retiro es siempre voluntario. A nadie lo obligan a retirarse. A eso me refiero. Que la gente pueda decidir si postula o me conviene esta ayuda o me conviene el retiro, me conviene no retirar. Que tenga las alternativas sobre la mesa. Pero que voy es que puede ser ambas. Podría eventualmente ser ambas. Y eso lo tiene que decidir la persona en función del daño previsional que genera el retiro, en función de los ahorros que tenga, en función de la edad que tenga, cuánto tiene expectativas de seguir trabajando, del fondo de compensación, que va a ser una discusión posterior de cuánto efectivamente compensa. Entonces, es un debate que es complejo, pero yo creo que la gente tiene la capacidad de tomar estas decisiones. Los chilenos tienen la capacidad de tomar estas decisiones. Y es importante, no se puede estar permanentemente en contra del pueblo. No se puede estar permanentemente en contra de la gente. Entonces, estuvieron en contra de las 40 horas. Estuvieron en contra del postnatal de emergencia. Ahora están en contra de esta posibilidad de retiro. Es como mucho. Diputado, ayer el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, reconocía que la ayuda llegó tarde, pero decía, pero llegó. Le pregunto, usted habla de que hay letra chica. Es un plan significativamente mejor que el anterior. Se está entregando transferencia directa de 500 mil pesos. En el caso anterior, se proponía subsidiar una de las cuotas, de las cuatro cuotas del crédito, pero a condición de tomar el crédito completo. ¿Cuál es para usted la letra chica? ¿Qué es lo que hay que atender, según usted, que no está claro de la propuesta de ayer del gobierno? O sea, de partida, como tú dices, la transferencia es menor que la ofrecida antes. Sujeta, por cierto, a que antes era tomar el crédito, ahora es directa a quienes han tenido una rebaja en el ingreso y puedan demostrarlo. Eso significa que todos quienes han tenido trabajos informales durante el último año no van a poder demostrar la baja de ingresos. Quienes están bajo los 500 mil pesos no van a poder postular. Hoy día hay un montón de gente a la que sencillamente no le llegan los beneficios. Los trámites para poder verificar las bajas de ingresos son tremendamente complejos. El registro social de hogares no está funcionando bien. Nosotros en Magallanes lo vemos todos los días. En Magallanes estamos atendiendo gente y ayudando a actualizar el registro social de hogares para la postulación al ingreso familiar de emergencia. Y tenemos un montón de gente a la que no le ha llegado ningún beneficio y que nos dice, yo soy clase media pero estoy acogotadísimo. No me alcanza, no puedo postular a nada. Y que con esto quedo fuera también. Entonces, insisto, démosle alternativas a la gente para que elija. Y aprovechemos, y por cierto, aprovechemos este momento para empezar a cambiar un sistema que claramente no funciona como previsión social que es el de las AFP. Diputado, cuando usted apunta a que, claro, la gente que está en el mercado informal no tiene cómo demostrar su merma de ingresos y por lo tanto no puede acceder a este paquete. Desde el gobierno se dice, bueno, es que este paquete es para la clase media, para trabajadores, para profesionales, en fin. Para los informales ya hubo otros paquetes, ha habido otras ayudas. Es el argumento del gobierno. Mauricio, no les ha llegado... Así entiendo por lo que usted dice. Hay un problema grande en la política chilena que es la desconexión, que es muy abismante, entre quienes están en las élites políticas. Yo soy parte de la élite política, no hablo desde afuera, pero creo que hay una desconexión demasiado grande con la mayoría del pueblo de Chile. No se conoce cómo vive el pueblo de Chile. Lo que decía Mañalich en su momento de que no estábamos conscientes del hacinamiento en el sur de Santiago, de la pobreza y el hacinamiento, eso se replica transversalmente, particularmente en este gobierno. Sí, aparte de que la forma en que funciona el Estado para gestionar estas cosas es otro tema en sí mismo. Exacto, pero además, mira, había una columna que tradujo la videobio que salió, si no me equivoco, en el New York Times, respecto de cómo la tecnocracia no puede gobernar sin política. Y ser gerente y tener un diploma en inglés no te asegura de conocer al pueblo que gobierna. Y la política no puede gobernar sin técnicas. Tiene que ser un equilibrio. Tiene que ser un equilibrio. Pero hoy día ese equilibrio está totalmente desbalanceado y por eso para mí es importante estar en el distrito, estar en Magallanes, estar con mi equipo, conversando con la gente, estar en las poblaciones, mañana vamos a estar, el viernes vamos a estar en la Fisroi, por ejemplo, porque tú te enteras y conversas de las realidades de la gente que no le ha llegado ninguna ayuda y que está angustiadísima. Diputado, disculpa, Mirna, que quiero amarrar la pregunta anterior, porque así como usted planteaba la crítica respecto de la forma en que están implementándose las medidas del gobierno y la falencia ahí para que califique a la gente, para que acceda, además hay una tremenda desinformación, porque ya es una cantidad de anuncios que pocos entienden algo. Yo le pregunto, por otro lado, sobre el argumento que se plantea contra la propuesta del retiro del 10%, que tampoco cubre a quienes están informales o que nunca han cotizado, que son los más pobres. Ayer conversábamos con el director del hogar de Cristo, Pablo Genao, que decía, ¿qué retiro ni qué diablos? La gente que ellos atienden como organización social es gente que nunca tuvo siquiera una cotización, es la gente vulnerable. Eso tampoco. ¿Son cubiertos por el retiro del 10%? No, por cierto, el retiro del 10% cubre solamente a quienes tengan ahorros previsionales en su cuenta individual. Pero lo que yo dije, y por eso creo que es importante ser específico y no vender la pomada con esto, es que quienes trabajaron informalmente en el último año no van a poder demostrar caída de ingresos. Quienes han trabajado informalmente toda su vida seguramente tengan muy poca o ninguna cotización. Y efectivamente quienes no tengan ninguna cotización y no tengan la cuenta de ahorro individual no van a poder retirar el 10% porque no tienen. Pero la mayoría o parte importante de los chilenos y chilenas hoy día que han estado dentro del mercado laboral tiene algún nivel de cotización. Y lo importante hoy día es, insisto, darle la oportunidad de elegir con todas las cartas sobre la mesa. Ante una situación tan angustiante, demoré la posibilidad de elegir con todas las cartas sobre la mesa. Y hay que hacer políticas públicas alternativas. El IFE tiene que mejorar. Debíamos avanzar hacia un IFE 3.0 que tenga una mayor cobertura. Hoy día el IFE está llegando a menos de un tercio de la familia chilena. Y el problema de las políticas que ha impulsado este gobierno es que la lógica de la ultrafocalización para evitar una mayor deuda pública no comprende de que la crisis es mucho más transversal de lo que creen y que la clase media chilena es una clase media precaria, es una clase media con acceso a crédito, pero que no tenía lucas, que no tenía ahorros. Y eso es justamente lo que estamos abordando hoy día y por eso es tan importante este proyecto. Muy bien, diputado Gabriel Boric, muchas gracias por este contacto con ADN hoy. Un gustazo, Mirna, Mauricio. Que les vaya muy bien. Fuerza por hoy día. Chao, chao.